Bueno, estimados estudiantes, continuamos con la sesión número dos de la materia de administración financiera. Coses por el 3 de noviembre del 2020. Estamos viendo decisiones de inversión y financiamiento en el largo plazo, ¿no? Y creo que estaríamos viendo el indicador más importante o los indicadores más importantes para tomar las decisiones de si se invierte o también si nos financiamos, ¿no? Principalmente para determinar si se invierte. Ahora, vamos a continuar con el ejercicio que estamos resolviendo. Ya. Como en su examen esto va a entrar y va a ser de manera manual, ¿sí? Les voy a mostrar cómo se hace de manera fácil. Y les voy a mostrar varias metodologías de cálculo de este BAN. ¿Por qué quiero mostrarles varias metodologías? Porque básicamente lo que quiero es que ustedes tengan el dominio suficiente para entender qué es y cómo se puede calcular, ¿ya? Entonces, permítanme un momentito. Voy a abrir yo mi calculadora. Bueno, no es mi calculadora. Yo tengo otra calculadora. Yo manejo generalmente una calculadora Texas. Pero ahora vamos a trabajar con Casio. Que son mucho más simples, ¿no? Son bien fáciles. Entonces, tenemos aquí nuestra calculadora. Y quiero calcular el BAN. ¿Sí? Podría hacerlo parte por parte. Es decir, podría agarrar el flujo número 1 y decir 174.237 dividido, abrir paréntesis, entre 1 más 0.10 elevado a la 1. Y calcular, ¿no? 158.000. Y luego calcular los otros y al final sumarlo. Pero como yo he puesto en la pizarra, tal vez recuerden, o mejor compartírselos así la pantalla. Creo que esta es la mejor forma. Ahí. Entonces, puedo hacer eso. Adicionalmente, lo que puedo hacer es lo siguiente. Voy a probar varios métodos. Fíjense. Voy a poner, ojo, cuando voy a poner un signo negativo y que no es para restar, sino es para demostrar que una expresión es negativa, no se utiliza este menos. Ese menos está mal. Se utiliza este menos de aquí que está entre paréntesis. Este. Entonces. ¿Perdón? No se ve, Lice. No se ve adecuadamente la calculadora. Sí, hace datos. Se está viendo bien. Se ve, Lice. Bueno, yo, pero sí ve la pantalla. Ya, ya sé qué está pasando. Sí, se ve. Los que están con computadora, sí ven, porque ven lo mismo que yo. Los que están con celular deben ver la calculadora del tamaño de un chicle, ¿no? Entonces, ahí yo creo que no se ve. Ya, lo que voy a hacer. Se ve, Lice. Recuérdense este flujo. Anótenselo. Y voy a compartir así. Esta es una mejor visual, ¿ya? Entonces, voy a introducir el flujo número uno. Confíen en mí, voy a introducir el flujo, no les voy a mentir, ¿no? Entonces, ponemos el signo negativo, que era este. Ahora, 865.450 más. Fíjense esta teclita. Puedo utilizarla, pero tiene un problema. Se va a ver igualito que en mi fórmula, pero tiene un problema. El número de datos que yo puedo introducir. 174.237, bajo abajo, ¿no? Uno más, incluso puedo poner punto 10 directo para usar espacio. Y elevado a la 1 se supone que es lo mismo, ¿no? Más, van a ver que no me va a entrar. Nuevamente, habilito el quebrado. 178.000. No, 78.000. 1.357, bajo, paréntesis, 1 más punto 1, esta vez elevado al cuadrado. Más, 182.367. Fíjense qué ha pasado ahora. Me he olvidado apretar este botoncito, pero lo voy a apretar. Igual lo va a corregir, ¿no? Uno más punto 10, esta vez elevado al... Ah, bueno, el elevado al cubo lo tienen aquí, fíjense. Shift cubo. Ya. Ahora sí, más 509.302 dividido. Ya se ha puesto negrito, fíjense el cursor de la calculadora. ¿Qué significa? Ah, te estás quedando así que espacio, Lennar, me estás diciendo, ¿no? Entonces, van a ver que tarde o temprano ya no va a querer funcionar. Uno más punto 1, elevado a la cuarta. Me voy allá. Más, ya no da, fíjense. Ahí se ha quedado. Entonces, voy a calcular hasta el cuarto año. ¿Sí? Igual. Este igual más... ¿Qué ha salido en la calculadora? La ANS más. ANS, ¿qué significa? Significa ANSWARE en inglés. ANSWARE es la respuesta. La última respuesta, que es el flujo actualizado hasta el año 4, más, obviamente, solo me falta el flujo actualizado, la unión número 5. 1.975.000. Perdón. 1.975.300. 737. dividido entre 1 más punto 1, elevado a la quinta. Ahí está. Y me ha salido el mismo valor que el compañero. 1.152.002. Les comparto para que puedan verlo así. Sí, aquí está el 1.000.000. Entonces, ese es un método. ¿Ya? Ese método está fácil, está bonito, tiene su complicación, porque dos veces tengo que trabajar, en doble pantalla, ¿no? Doble operación, pero... Ahora, ¿cómo se soluciona esto? Apretan en su... Les voy a enseñar un poquito a manejar calculadora. Me hubiera gustado en clase hacerlo, es mucho más dinámico. Hubiéramos enseñado desde lo básico, pero ya. Ahora, fíjense lo siguiente. Voy a cambiar de configuración a la calculadora. Le voy a apretar Shift, Set Up, y en Set Up voy a seleccionar la opción 2, lineal, dice, 2. Fíjense esto. Ya no funciona este mi botoncito. Entonces, cuando ya no funciona, todo se va a ver de la siguiente forma, y también funciona muy bien. 800... Estoy poniendo la inversión inicial, ojo, es un negativo primero. 865.000... No, 65.000... 450 más... el flujo número 1, 174.237, dividido entre, abro paréntesis, 1 más... punto 1... todo esto... más... el flujo número 2, ahora... 178.357... todo esto, dividido... entre, abro paréntesis, 1 más... punto 1... elevado al cuadrado... elevado... todo esto... todo esto más... ahora sí, el flujo de caja número 3, 182.367... dividido... entre... 1 más... punto 1... cerramos paréntesis... elevamos a... bueno, lo tenía elevado hace rato a... a la 2, ahora me toca a la 3... elevado a la 3... uy, no, ese no es elevado a la 3, este es elevado a la 3, sí... ¿qué ha pasado? ah, alfa he hecho, no, shift, ahí, elevado a la 3, elevado al cubo, más... 509.302... todo esto... dividido... entre... abro paréntesis... 1 más... punto 10... todo esto... elevado a la cuarta... más... 1.975.737... dividido entre... 1 más... punto 10... uy, no, punto 10... elevado a la quinta... me debe dar el mismo resultado... ahí está... bueno, entonces, ¿cuál de los métodos les parece mejor? es en una consultita... ¿qué utilizó? shift... f4... no, esto es en la calculadora, no tiene f4... entonces, hemos hecho shift... set up... aquí está, set up... shift mode, si quieren... y ahí, hay dos opciones... la matemática, que te presenta en un pretty print, se llama... la visión justo, como lo harías en el... cuaderno... y la lineal que te presenta... las expresiones algebraicos... de manera lineal... entonces, con cualquiera de los dos... esta es la primera que hemos hecho... esta es la segunda... hemos trabajado en la segunda... ya... así... entonces, ¿cuál más fácil? ¿la primera o la segunda? la primera... la primera... la primera... bueno, entonces, vamos a comenzar a trabajar con la primera... ya... ¿por qué voy a comenzar a trabajar con la primera? por la siguiente razón... volvemos al Excel... digo, volvemos al... a la pizarra... este flujo que tengo yo aquí... hemos calculado el BAN y hemos determinado si gana o no gana, ¿no es cierto? ¿y qué hemos determinado? ah, bueno, se los anoto... se acepta el proyecto, ¿no? interpretando el BAN... porque se obtiene... una rentabilidad... del 10%... y... adicionalmente... se tiene... un millón... ciento cincuenta y dos mil... al día de hoy... bueno, aquí... las dificultades de mi pizarra... ahí está... esa sería mi interpretación... ahora... ¿qué hemos respondido? hemos respondido... si se gana... o no se gana... ahora... lo que tengo que responder es... ¿cuánto se gana? y para responder... ¿cuánto se gana? tengo que hacer... que el BAN... esto que acabamos de calcular... que es el BAN... tengo que hacer... que el BAN... se iguale a cero... a eso... cuando yo... ¿cómo voy a hacer que el BAN... se iguale a cero? en mi fórmula les explico... aquí... tengo una tasa de actualización... que era el 10%... ahí quiero rojo... este 10%... este 10%... me está mostrando... que yo gano el 10%... ¿no ve? entonces... ¿qué puedo hacer? para encontrar... cuánto se gana en el proyecto... puedo utilizar... este 10%... puedo utilizar... si... un 11... un 12... si es que me saliera muy positivo... si es que me saliera muy negativo... voy bajando... ¿ya? eso es lo que tengo que hacer... este proceso... para calcular... esto que queremos hacer... que se llama... TIR... la tasa interna... de ese torno... se llama... proceso de iteración... ¿qué es la iteración? la iteración... es... o... hallar... un cálculo... por aproximación... es como cuando... ustedes estaban en colegio... y les preguntaban... ¿cuánto es 7 por 7? y los que... bueno... les costaba... las matemáticas... hacían iteraciones... y decían... 7 por 1... 7... 7 por 2... 7 por 3... 7 por 4... así... hasta llegar a 7 por 7... y decían... es 49... eso... se llama iteración... porque has repetido... los cálculos... hasta llegar a la respuesta... entonces... nosotros... vamos a resolverlo... mediante iteración... vamos a subir... y bajar la tasa de interés... hasta encontrarle... el 0... pero todavía... no vamos a trabajar... con el ejercicio... de nuestro Excel... vamos a trabajar... con este ejercicio... más fácil... ¿ya? estoy copiando un flujo cualquiera... este flujo... y con este flujo... yo ya he calculado... suban... ¿lo ven? he calculado... suban... al 10%... van... perdón... con N... suban... al 10%... es igual... entonces... el van al 10%... era igual... aquí lo tenemos resuelto... 127... no me acuerdo bien... 137... con 27... entonces... aquí... hemos calculado... que era... 137... punto 27... ahora... les cuento... la rentabilidad... no se mide... en unidades monetarias... se mide... en porcentaje... ahora... lo que tengo que hacer... es iterar... ¿por qué les he enseñado... a calcular el van a mano... y por qué les he enseñado... otras formas de calcular el van... en la calculadora... porque ahora... necesitamos construir... una tablita... donde... voy a modificar la tasa... voy a modificar la tasa... para mover el van... y lo que estoy buscando... es encontrar un van igual a cero... para eso voy a iterar... con diferentes tasas... ese es el proceso... que voy a realizar... les voy a ir mostrando... les voy a ir dando los porcentajes... entonces... ¿no? vamos a calcularlo... al... a ver... vamos a comenzar... desde el 7%... luego el... 8%... luego el 9%... luego el 10%... que ya tenemos... ahora se lo voy a poner... ahora se lo voy a poner... ¿cuánto era? luego con 11%... luego con 12%... fíjense... que para resolver esto... hay que ser bueno... con el van... ¿no? o sea que... nosotros... nos estábamos alegrando... por poder calcular el van... tenemos que calcularlo... ahora ¿cuántas veces? 7 veces... 7 veces... 7 veces... entonces... este proceso... se llama iteración... vamos... les voy a enseñar... a iterar... con la calculadora... ahora vamos a hacerlo... de manera fácil... recuerden... el flujo es... 1300 negativo... ¿por qué... estoy trabajando yo... con este flujo? por la siguiente razón... no quiero que se me pierdan... con tanto número... quiero que ustedes... se concentren... en los cálculos... en los procedimientos... entonces... fíjense... voy a trabajar... con el modelo de... matemático... porque quizá me entre... espero que sí... ahí... matemática... 1... 1... y luego... mode... computadora 1... ahora sí... si se activa... está bien... listo... está bien... entonces... comenzamos... menos 1000... más... 300... no... 333... 300... dividido... entre... 1.1... o mejor dicho... lo estoy sumando... pero... 1 más... 0... 1... esperemos... entre... a ver qué pasa... más... ahí lo apagan... el micrófono un poquito... está con interferencia... está provocando... más interferencia... que mi vecina... mentira... no puedo insultar tanto... está interviniendo poquito... ya... entonces... más... 300... dividido... entre 1... más... punto... 10... elevado al cuadrado... más... más... 300... dividido... entre 1... más... punto... 10... elevado al cubo... más... más... 300... dividido... entre... 1... más... punto... 10... elevado a la cuarta... por ahora va entrando... más... 300... ¡uy! está al borde... parece que no va a entrar... 1... más... punto... 10... ahí... entonces fíjense... la limitación... si bien ustedes me han dicho... la versión 1... del ejercicio era la mejor... tiene esa limitación... pero... la calculadora no es tonta... la calculadora es inteligente... y ha generado unas formas... de solucionar... ¿saben guardar variables... en sus calculadoras? les voy a enseñar... atentos... por favor... atentos... muy atentos... porque todo lo que he hecho... no ha servido... porque no entra... entonces... de sabía... hace... fíjense... atentos... se los voy a marcar... los botones... mejor... si es que... me dicen... no... que qué... cómo... cuándo... cómo... por qué... no sé... entonces... voy a apretar... voy a grabar... 300... no... con un color azul... voy a grabar... 300... y estos 300... voy a presionar... la... la... la tecla... shift... luego... la tecla... esto... esto es el que estoy activando... el esto... fíjense... ahí dice esto... esto... ¿qué significará? viene del inglés... storage... guardar... entonces... luego me va a preguntar... ¿en qué letra lo quiero guardar? lo voy a guardar... en... A... ese es el procedimiento... ahora fíjense... ¿qué voy a guardar? los 300... lo voy a guardar... 300... 300... luego... fíjense... arriba... shift... esto... A... ¿qué he hecho? si se dan cuenta... he guardado 300 en A... eso es lo que me está mostrando la calculadora... la calculadora aquí me dice... felicidades... acabas de guardar 300 en A... el resultado es 300... eso... a mí me da mucho poder... ¿por qué? fíjense lo que vamos a hacer ahora... yo en mi fórmula... del BAN... ya sé que el... 300... entra como un valor... en toda la fórmula... fíjense... menos 1000... más... ¿cómo voy a recuperar el A? bueno... antes de eso... les voy a enseñar a recuperar... alfa A... ¿qué me dice? A es igual a 300... he apretado alfa... A... 300... también puedo hacer... lo voy a guardar... SHIFT... RCL... RECAL... volver a llamar... dice... RCL... ¿a quién voy a llamar? A A... Uy... ¿qué pasa? no... a ver... algo ha pasado... SHIFT... RCL... A... no... no funciona... o es... RCL... A... ahí está... ahí está... RCL... A... A es 300... creo que con esta forma es mejor... ¿no? sin apretar... SHIFT... A... RCL... A... bueno... vamos a ver... entonces... ahora que ya sé manejar... ¿se ha entendido cómo se guardan variables? ¿me ve? sí... ya... sí dice... entonces... vamos a poner... ahora sí el ejercicio... menos mil... más... alfa A... así se recuperaba... dividido... entre 1... más... punto 10... ahí está... me voy aquí... más... alfa A... nuevamente... porque es 300... otra vez... listo... dividido entre... 1 más... punto... hoy no... doble punto... 1 más... punto 1... todo esto... elevado al cuadrado... vamos a ver si ahora entra... más... alfa A... dividido entre... abro paréntesis... 1 más... punto 1... que es el 10%... elevado al... cubo... ahora voy a cambiar el método... fíjense... más... R.C.L.A... dividido... abro paréntesis... 1 más... punto 1... elevado a la cuarta... ¿dónde está el elevado? era este... elevado a la cuarta... a ver si entra esta vez... más... alfa A... dividido... entre... 1... más... punto 10... fíjense que ha quedado al borde... elevado a la quinta... espero entre a la quinta... ahí está... ha entrado cabalito... pero muy peligroso lo que he hecho... ¿no? porque perdería tiempo en un examen... digamos... pero está bien... ¿por qué? porque fíjense ahora... voy a calcular... y le voy a dar igual... 137.24... ¿no? ojo... y esta vez... este cálculo está hecho con todos los decimales... ahora... ¿por qué les he enseñado esto? no... porque vamos a simplificarlo... de aquí vamos a entrar a una simplificación mayor... fíjense... la tasa de interés voy a guardar en b... ¿cuánto es la tasa de interés? 0.10... lo voy a guardar en shift... esto... b... ahora... fíjense... cada que yo les digo... alfa b... no, no es esto... ¿qué será eso? alfa b... es igual... a 10% entonces... fíjense el cálculo del bang... al 10% porque en b está el 10% y en a está 300... menos 1000... más... a... alfa a... dividido... 1 más... alfa b... cierro paréntesis... más... alfa a... dividido... entre... 1 más... alfa b... elevado al cuadrado... más... alfa a... dividido... entre 1 más... alfa b... perdón, incluso no quería traerlo... pero dígame... tenga una computadora cerca... dividido entre... perdón, elevado al cubo... más... más... alfa a... dividido... pero no es analítico... tendríamos... no sé... no sé... no sé... yo pensé que iría más rápido... ahora sí... dividido entre... abro paréntesis... 1 más... alfa b... 1 más... elevado a la cuarta... más... alfa... alfa a... no... alfa a... sí... dividido... entre... 1 más... alfa b... todo esto... elevado a... la quinta... igual... me tiene que dar... los 137... fíjense... ahora... qué voy a hacer... acabo de calcular... voy a... voy a compartir pantalla... y vamos a volver al paint... acabo de calcular al 10%... al 10%... tengo un valor de... 137... tengo que llegar hasta un BAN 0... o aproximarme a un BAN 0... ahora... fíjense... con cuál calculamos ahora... con 9... o con 11... o con 7... cuál calculo después... con 11... con 11... perfecto... volvemos a la calculadora... en la calculadora... recuerden... la... la... el símbolo B... está representando la tasa... la tasa quiero cambiarlo a 11%... por lo tanto... 0.11... shift... esto... B... ahora... voy atrás... ahora... aquí... B ya es 0.11... fíjense... ahora... igual... con 11%... el BAN es 108.76... no se preocupen... si no han captado... vamos a hacerlo con todos los números... 108... con 76... ahora... como hemos ido por 11... vamos por 12... voy a hacer... del mismo... que han calculado... 0.12... ahora... vamos a apretar... shift... esto... B... con esta tecla... hacia arriba... recupera el resultado anterior... entonces... ahora... B es... 0.12... selecciono igual... es... 81.43... sí... comparto pantalla... ¿qué dice? ¿qué dice? 81.43... sí... inventario comercial... pedidos de soporte... de SEMA de Invent... ah... aquí... con... con el... con el informe... ya... se toma de inventario... 31 de diciembre de 2018... muy bien... inventario medicadería... con Chabamba... 1.250... más o menos... la diferencia... corresponde a la pérdida... de mercadería... que no pudo ser aclarada... por el encargado de almacenes... la diferencia... la diferencia... la diferencia... de esto... con esto... ¿no? no... ¿cómo va a ser eso con eso? a ver... la diferencia... de eso con eso... mil pues... es la diferencia... la diferencia... claro... es el valor contable... el valor contable... está aquí... está ahí... pero... aquí nos da un dato... aquí nos da un dato... diciendo... que se ha colaborado... con el sistema... central de inventarios... ya... ahora sí... les he expulsado... ya... continuamos... entonces... ya he calculado... con... 0.12... pregunta... quiero llegar... a un BAN 0... si yo calculo... con 7... con 8... con 9... ¿será que voy a llegar al 0... o hacia dónde tengo que ir? un 18%... dicen... yo creo que sí va a poder... entonces... se dan cuenta... que tengo que subir la tasa... dicen... ¿para qué con 13? métale... licenciado con... o ingeniero... métale... con 18%... listo... 18%... le vamos a hacer... caso a nuestra experta... está muy acertada... vamos... ahora... 18%... 0.18... shift... stop... B... voy arriba... igual... menos 61... nos hemos pasado... su culpa... de nuestro experto... pero no hay... estamos iterando... volvemos... 0.61... menos 61... menos 61... nos hemos pasado... tenemos que... hallar 0... ¿cuánto le ponemos? dice... dime... el que más se acerca... es el 15%... después del 16%... ya sale negativo... ya... 15% dice el compañero... entonces... vamos a hacer lo siguiente... o sea... lo que yo quería mostrarles... es un proceso real... porque muchas veces... el alumno... cuando está calculando... y se pone inseguro... y dice... a ver... probaré con 13... y con 14... y con 15... y se va aproximando... aproximando de a poco... pero obviamente... como yo les he hecho la tablita... ustedes ya pueden ver... más o menos... vamos a hacerlo con 15... entonces... porque como lo calculamos rápido... 0.15... shift... stop... b... regreso arriba... con 15... es igual... 5.64... está muy cercano... lo voy a anotar... con 15... no... con 15... con 15%... es... 5.64... estamos muy cerca... entonces... es un poquito más de 15... entonces... puedo probar con 15.1... 15.2... 15.3... vamos a ir haciéndolo... entonces... 0.15... 1... shift... esto... b... arriba... igual... 3... 15.2... shift... esto... b... arriba... igual... 0.90... hasta aquí... ya estaría aceptable... 15.2... vamos a probar con 15.25... shift... esto... b... igual... menos 0.2... 15.24... 0.15... 24... shift... esto... b... arriba... menos 0.04... entonces... hemos probado con 15.24... entonces... vamos a probar ahora... con 15.23... 7... shift... esto... b... arriba... igual... 0.02... no... era 15.22... 7... ahora... fíjense... 15.22... 8... shift... b... arriba... igual... ah... se ha alejado... en algún momento me he equivocado... ¿no? 0.15... estábamos en... 23.8... ¿no? sí... 23... 23... 8... shift... esto... b... igual... 15.23... 8... prácticamente eso sería 0... ya... porque me dice... 0.005... entonces... el resultado es... 15.23... 8... cuando nos pregunten... cuánto ganamos... lo que se gana... es una tasa interna... de retorno... igual a... 15... punto... 23... 8... por ciento... aproximadamente... ya... se ha entendido... como hemos hecho... hemos debido calcular... unos 15 bans... ¿no? ahora... les voy a enseñar... un método... rápido... sí... bueno... hay dos métodos... no sé cuáles señales... voy a pasar... con el método... tabla... así van a manejar mejor... sus calculadoras... entonces... método... tabla... fíjense... ac... vamos a apretar... espérame... me alcance el tiempo... 2 y 30... mode... tabla... la opción 7... f de x... entonces... f de x es... menos... uy... creo que no me alcanza el tiempo... a ver... voy a tratar de volar... menos 1000... más... eh... alfa a... dividido... entre... 1... más... alfa b... cierro paréntesis... más... alfa a... dividido entre 1... uy... dividido entre 1... más... alfa... alfa... b... cerramos paréntesis... elevado al cuadrado... más... alfa a... dividido... uy... ya me estoy... dividido entre... 1... más... alfa b... cierro paréntesis... elevado al cubo... más... alfa... a... dividido entre... 1... más... alfa... b... cerramos paréntesis... elevado a la cuarta... más... alfa... a... dividido... abro paréntesis... 1... más... alfa... b... cero paréntesis... elevado a la quinta... lo tengo todo... fíjense... en vez de b... voy a poner x... ahí me he equivocado... alfa... x... uy... no voy a tardar... bueno... la siguiente clase... se les voy a tener que demostrar... a ver qué pasa... si le doy igual... igual... comenzando en 1... terminando en... así lo calcula... pero... no... no va a variar... tenía que haber puesto... en vez de b... x... sí... porque es f de x... ya... bueno... la siguiente clase... hacemos este método... el método tabla... de su calculadora... me he equivocado... aquí... aquí debe haber puesto... en vez de b... x... si... si quieren... pruébenlo... vayan probándolo... bueno... estimados estudiantes... nos vemos... la siguiente clase... y continuamos... con estos indicadores... de rentabilidad... tengan muy buenas noches... gracias licenciado... gracias licenciado... buenas noches... chau...